Nuestras capacitaciones se basan básicamente sobre todo lo que tenga que ver con protección integral de derechos. Pero después nos parece muy importante el tema del juego, el tema de la nutrición y el tema del abordaje integral que se da a niños y niñas que están en determinadas situaciones de vulnerabilidad social sobre todo y son solo algunos de los temas que tratamos en las capacitaciones. Ya estamos trabajando, ustedes habrán visto cada uno de los centros de cuidados infantiles con las reparaciones que se comenzaron a hacer y el programa también nos posibilita una asistencia que es económica para el municipio para trabajar con la temática y esto es muy importante porque ustedes saben que los municipios como el nuestro por allí no tenemos los recursos a veces necesarios para abordar las distintas problemáticas infantiles, si bien estos programas vienen desde hace muchos años pero esta ayuda por supuesto que nos favorece a cada uno de los lugares.